Vamos a presenciar la investigación de la semana realizada en el llamado Casino del Diablo en Sonora. Aquí iniciamos la investigación de esta madrugada en Sonora. Nos dirigimos al Casino del Diablo, ese lugar que se encuentra hasta el fondo en un cerro. Esto es lo que ha quedado porque ya ha sido destruido por el tiempo, fue abandonado. Era un sitio donde venía muchísima gente, gente muy adinerada venía a este sitio. Para llegar al casino fue necesario caminar por algunos minutos cuesta arriba, por una vereda que nos conducía hasta el ahora llamado Casino del Diablo. Durante nuestro recorrido rumbo a la imponente edificación aquella madrugada, podíamos percibir algo extraño en el ambiente. Esta construcción en ruinas es el sitio más temido de todo Sonora. Se encuentra en una de las partes más altas de Hermosillo y está abandonada desde hace más de 50 años debido a un incendio que acabó con todo lo que se encontraba dentro. Como ves está abandonado y cuentan la leyenda y es algo sabido por todos aquí en la ciudad que en un baile se apareció el diablo cuando estaba bailando con una muchacha. La muchacha se vio sin permiso de su casa para ir a ese baile y mientras estaba en la fiesta cuentan que encontró al muchacho más guapo de todo el casino que la sacó a bailar y mientras bailaban dice que empezó a sentir caliente el cuerpo y de repente empezó a oler azufre todo. De pronto voltea y siente las manos del hombre que le estaba apretando y muy caliente, ve, tiene las manos marcadas, quemado. Se voltea, ve los pies del pie de gallo y todo ese rollo y de pronto se empieza a quemar todo el casino. Ahí fue cuando aquí acabó la vida útil del lugar. Se cree que desde aquella aparición este lugar quedó marcado para siempre pues nadie ha querido acercarse a lo que alguna vez fuera un complejo que contaba también con un campo de golf y una casa club. Las únicas personas que en ocasiones logran entrar burlando la seguridad del sitio son las que buscan tener un acercamiento con las fuerzas del mal. Hay gente con otro tipo de creencias y vienen a hacer aquí sus rituales y sus ceremonias, ¿no? Yo nunca he sabido de nada que haya trascendido más allá de eso. Del casino del diablo se cuentan muchas cosas, entre ellas que han logrado escuchar extraños ruidos y que han presenciado increíbles sucesos, o al menos es lo que se cuenta entre los curiosos que se atreven a entrar en la búsqueda de una experiencia extranormal. Fenómenos de todo tipo a los que el velador de este lugar ha tenido que acostumbrarse. ¿Se siente raro estar ahí después de conocer la historia? Pues sí, pero la necesidad, tengo que trabajar, ¿me entiendes? A este centro nocturno acudían todo tipo de personas que buscaban dejar aquí sus tensiones, por lo que quizá el casino era un cúmulo de energías negativas donde muy probablemente se aunaban también los pecados capitales en todas sus formas posibles. El frío y la sensación de que algo nos observaba fue algo que nos acompañó durante esta investigación. Estamos a punto de entrar al casino del diablo, mucha gente cree que este ser no existe, sin embargo también dicen que es su mayor éxito hacerle creer al ser humano que no existe. Luisa, ¿esta entidad, el demonio, puede visitar cualquier sitio? Sí, es un hecho que así como existe el bien, también existe el mal y está dividido así como los ángeles y los arcángeles, también hay demonios de diferentes rasgos y de diferentes posturas que tienen, por así decirlo, distintos poderes. ¿Tú podrías sentir a través de tu percepción si es que aquí hubo alguna aparición de este ser? Normalmente cuando el ser se posiciona del lugar, se siente inmediatamente. Pero aquí, si nada más tuvo una aparición, es probable que no haya sido por el sitio, sino que venía adherido a alguna persona o venía exclusivamente a llevarse a alguien. Bueno, vamos a seguir recorriendo este sitio, pero acuérdense que este era un club campestre. Un club campestre que fue abandonado también después de la aparición. Este fue abandonado pocos años después de que supuestamente apareció el diablo. Este es la planta baja y también muy similar a la de arriba, pero más pequeña. Aquí de plano ya los migitorios ya se cayeron, se han desprendido. Totalmente. Mientras el equipo de investigación se encontraba en el casino, pudimos escuchar lo que probablemente fue la primera manifestación extranormal. Aquí todavía se conserva un poco el techo, sin embargo, podemos ver que está también ya destruido gran parte del lugar. Lo que tenemos allá, pasando la puerta, es el vacío. ¿Qué pasó? Se oyeron piedras allá. ¿Hay alguien? ¿Hola? Se oyeron piedras, ¿no? Que venían de allá. A ver, se oye, se oye, se oye, se oye. Que venían de allá. A ver, se oye, se oye, se oye, se oye, se oye. De este lado, de este lado. Acá, 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 acá. Acá no hay nadie. Hola. No, aquí hay, está el vacío. Aquí no hay nadie. No puede haber nadie, estamos en medio del cerro. Estamos solos, no hay nadie más. Esto probablemente fue una cocina. Todavía hay más para abajo. Tenemos otro nivel más abajo. Vamos a ver a dónde nos conduce. Pareciera que estamos bajando y bajando cada vez más. Esto parece que fue la... A ver, aquí comunico a otro lado. Aquí hay unas escaleras. Se está cayendo este lugar, ¿eh? Hay que ser muy cuidadosos. Vean cómo se encuentra el techo. Esto nada más es un cuarto. Se siente como si alguien nos estuviera viendo de alguna parte, pero no sabemos exactamente de dónde nos observen. Lugares bloqueados. Es un lugar... extraño. Es un lugar... que pareciera haber salido de un... de una película de zombies donde... todo ha sido olvidado, donde ya nadie más viene.